Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días. Buenas tardes a toda la provincia. ¿Cómo les va? Bienvenidos a TVP Noticias en esta edición del mediodía. Arrancamos el mes. Hoy hay una celebración que tiene que ver con el Día de Todos los Santos, una celebración católica que se conmemora y se celebra todos los 1 de noviembre. De esta manera nosotros también estamos arrancando esta jornada de jueves 1 de noviembre de 2018. Y ya te imagino a vos en tu casa mirando el almanaque, el calendario y pensando en qué, en qué termina el año y que tal vez te vas de vacaciones. Bueno, de eso estaremos hablando en el transcurso de los programas. Por lo pronto lo que sí hacemos ahora, si te parece vos que estás en Río Grande, vos que estás en Tolwing, querés ver cómo está el cielo en la capital foina. Vení, dale, acompáñame. Ahí lo tenemos. De esta forma se ha presentado este mediodía en Ushuaia. Te cuento que la temperatura es de 11 grados centígrados. Como lo vemos, está nublado, pero está agradable, ¿sí? La humedad del 22%, casi nada. La visibilidad, a pesar de estas nubes que uno ve, de 30 kilómetros, el viento sopla del norte a 18 kilómetros en la hora. Está muy, pero muy agradable. Para la tarde-noche, una máxima, tal vez de 12 grados. Y el solcito va a estar ahí, ¿no? Que viene, que se va, bueno, ¿cómo está el corazón de la isla? Está 10 grados, 5 décimas la actual temperatura. También un poquito nublado el cielo, prácticamente igual que en la capital foina. Pero claro, que si nos vamos un chiquitín más al norte, nos encontramos con la ciudad de Río Grande. Y vos, vecina, vecino de la ciudad del norte de la provincia, te estás encontrando con que la temperatura es de 10 grados a esta hora de la mañana mediodía. En realidad, pero la diferencia, a diferencia de Ushuaia y tal vez de Tolguin, es que en Río Grande el cielo está soleado, mayormente soleado, digamos. ¿Sí? Hay zonas y zonas. Pero bueno, de repente, por lo pronto, la temperatura a esta hora, 10 grados centígrados. De esta manera, te hemos contado cómo está la temperatura, cómo está el cielo, te lo hemos mostrado a través de nuestras cámaras, justamente el cielo de la capital. Vos que estás en Río Grande, vos que estás en Tolguin, y vos que estás aquí en Ushuaia. De esta forma, pudimos compartir los datos del tiempo. ¿Sí? ¿Tenemos títulos? ¿Los tenemos preparados? ¿No hay todavía? Muy bien. Bueno, de todas maneras, si les parece, entonces, comenzamos rápidamente con el desarrollo de toda la información. ¿Hay títulos? Estos son los títulos del día. Cambios en el cronograma de jubilados. Su pago primer tramo el día 3 de noviembre. A prestar atención, ¿eh? Estaremos contando todo eso y, por supuesto, más, que tiene que ver con el presupuesto 2019 y la reapertura del subrégimen. Hablaremos con el senador Julio Catalal Magni. Jornada de construcción en madera. Nuevas viviendas de Lenga. Interesante informe. Nota que hemos estado realizando allí, en el corazón de la Isla. Bien, si les parece, arrancamos con toda la data y con toda la información que tenemos para esta jornada. Y arrancamos justamente con una recorrida que ha realizado el Ministro de Industria de la provincia, Ramiro Caballero, allí en la ciudad de Río Grande. Las pymes, el motor económico de toda comunidad, de toda provincia. Y al gobierno provincial, justamente, le da toda la importancia que necesitan. Estuvo el Ministro recorriendo y hablando con una familia que se dedica a la fabricación de sábanas, por ejemplo, también en una tornería. ¿Qué te parece si lo compartimos juntos? La verdad que estamos haciendo lo habitualmente, lo hacemos recorrer las industrias, y en este caso las pymes de Río Grande. Ya la semana pasada tuvimos reunión de distintos productores dándole a conocer la resolución por la cual pueden exportar hoy con beneficios promocionales, como lo hace el televisor, el celular, o los plásticos y los textiles. Y están muy entusiasmados, porque en definitiva tiene un elemento nuevo, hay que darlo a conocer, pero, por sobre todo, acompañar a los productores. Primero fuimos, en este caso, a Graciejor. Graciejor es una, si se quiere, una pyme muy familiar, micro pyme, que confecciona sábanas, toallas, además, con insumos del sector textil de la provincia que muchas veces se desperdicia, son scrap, como lo llaman. Y la verdad que pudimos encontrar, después de casi dos años, un punto de encuentro entre ambos donde le dan ese insumo, lo transforman en un producto terminado, y inclusive no solamente abastecen a la compañía, a la empresa, sino también lo van a hacer en forma personal. Y si es un recupero de material, le dan mano de obra. Inclusive nos encontramos con un chico que estaba trabajando en esta empresa familiar, que era de sector electrónico, que había quedado sin empleo, en definitiva tenía empleo por un tiempo determinado, y este tiempo está utilizando su mano de obra en esa empresa. Así que para nosotros es sumamente importante. Por otro lado, fuimos a otros sectores, como por ejemplo el premoldeado, la Margen Sur, un sector que está trabajando fuertemente, que tiene unos premoldeados muy importantes para Río Grande, con distintas iniciativas. Primero, la localización del lugar, como para mediarle mejores condiciones productivas, ver herramientas de crédito, que vamos a acercarlo al Banco Nación y al Banco Provincia de Tierra del Fuego, y también acompañarlos para que se inscriba como proveedor del Estado. Me parece que todo aquel productor que tiene algo en la provincia para ofrecer, lo haga también como posible proveedor del Estado, y ahí lo vamos a acompañar en ese tipo de inscripciones. Tuvimos una tornería que abastece al sector industrial, básicamente en su gran mayoría para el sector que fabrica aire acondicionado. Es una tornería muy chica, si se quiere, pero con una gran capacidad instalada, porque uno en la dimensión que tiene es acotada, pero sin embargo tiene maquinaria y tecnología muy buena, muy de punta, y necesita espacio. Entonces tiene un inmueble donde tiene la posibilidad de construir un galpón, vamos a acercarlos nosotros con créditos hacia el Banco Nación o la provincia, vamos a ver cuál es el mejor esquema, pero acompañarlos para que realmente puedan ser visibles, porque no solamente les va a dar oportunidad de trabajar mejor de otra manera, sino también que sean visibles. Muchas cosas por ahí no se conocen en Río Grande y estos productores de esa manera van a ser visibles para otros sectores que puedan abastecer servicios. Y la verdad que esto es más que interesante, lo que decía el propio ministro Ramiro Caballero, y él hablaba de una tornería, él hablaba de toda la tecnología de punta que tienen en esta tornería, de las dimensiones pequeñas justamente, del sitio, de lo que necesitan, y nosotros, por supuesto, también pudimos hablar con su representante, el representante de esta pyme, de esta tornería. Mirá, estuvimos charlando con él y, bueno, mi tema principalmente era el espacio físico en el taller. Muy bueno que hayan venido para que nos conozcan un poco más, mucha gente no sabe que estamos y, como nos comentó él, nos van a hacer un poco de publicidad que está buenísimo. Y después, bueno, el tema del laburo, creo que todos están pasando la misma situación, está bastante complicado el tema y estamos tratando de sobrellevar eso. Y, bueno, no sé qué más. Bueno, actualmente, ¿cuánto es lo que producen? ¿Qué es lo que hacen? Nosotros mayormente trabajamos para las fábricas, todo tipo de dispositivos, reparaciones, y, bueno, por eso también el tema de que nos conozcan, porque los particulares no saben que estamos, mucha gente no sabe que estamos. Como ustedes verán, el espacio es muy chico y hay trabajos que no podemos realizar por eso. Así que la idea nuestra es ampliarnos, ampliarnos para poder progresar. ¿Y el ministro que va abierto a cualquier tipo de ayuda o sugerencias que puedan ustedes decirle, en este caso, al secretario de PYME, que vino con él, o al Ministerio de Industria? Es la idea que le planteamos y nos podrían ayudar en ese punto. Así que sí, quedó a disposición de nosotros y está bueno. Muy bien, y continuamos con más información. Vos sos jubilado, jubilada de la provincia. Mira, entonces esta nota te va más que a interesar. Nosotros nos acercamos a la caja de previsión social y pudimos dialogar con su presidente, con Rubén Bánege, por dos cuestiones. Una básicamente tiene que ver con el cambio en el cronograma, pero también nos indicó la cantidad o porcentaje de jubilados que van a cobrar en este primer tramo. Mirá. Desea modificar el programa de pago de jubilaciones. Recordemos que luego de la crisis del 2015, con la sanción de la ley de emergencia, se estableció la posibilidad de determinar un cronograma de pago que dé previsibilidad a los jubilados. Arrancamos en el 2016 con 5 tramos. El primero era de hasta 20.000 pesos y solamente el 12% de los jubilados estaban incluidos en ese tramo. Se fue reduciendo hasta los actuales 2 tramos. Hasta el mes pasado, en el primer tramo entraban jubilaciones de hasta 52.000 pesos. Y a partir de este mes, se va a abonar en el primer tramo las jubilaciones de hasta 70.000. De esta forma, el 91% de los beneficiarios van a perseguir sus haberes en los primeros 5 días hábiles de cada mes, en tanto que el 9% restante, que son jubilaciones que en promedio superan los 97.000 pesos y que requiere este 9% del 20% de todos los recursos del sistema, se mantienen en el segundo tramo. Lo que hace a los haberes del mes de octubre, el día viernes 2, se están depositando la noche, con lo cual a las 0 horas del sábado 3 estarán disponibles en los cajeros y el segundo tramo estará disponible una semana después, esto es a las 0 horas del sábado 10 de noviembre. Y qué lindo contarte noticias que tienen que ver con los chicos, con los estudiantes, con las ferias de ciencia y todos los que vives comienzan a investigar para poder darle a la comunidad, a todos los que vayamos a visitarla, mucha información. Y en este caso tiene que ver con la feria de ciencia en el colegio Don Bosco, donde han estado los chicos investigando todo lo que tiene que ver con la seguridad vial. ¿Lo compartimos? Nosotros nos presentamos en la feria de ciencia, arte y tecnología con el proyecto SDS Don Bosco, señal de sobrepaso, con el profe de tecnología y yo desde el área de taller. Y participamos en la instancia zonal, donde estuvo destacado el proyecto y pasamos a la instancia provincial, que también fue destacado y ahora estamos por viajar a Córdoba. Tenemos que viajar el 25 y son 3 días que vamos a estar exponiendo el trabajo. Bueno, fue un trabajo que se realizó con todo el grado, si bien son 3 las nenas que van a representar, fue un trabajo de todo Quinto Verde del colegio, que se vino trabajando bastante en tecnología, bueno, y en taller. Y bueno, y después presentamos el proyecto. Nosotros preparamos en el área de tecnología el profe Franco, que es nuestro profe. Él nos enseñó las 5 etapas del proyecto tecnológico, los diferentes materiales y el circuito eléctrico. ¿Cómo se llama este proyecto? S.S. Don Bosco. Bueno, nosotros investigamos en el área de informática a través de las computadoras, que hay una ley de tránsito de nuestro país, que dice que el líneo izquierdo se debe utilizar para cuando no es seguro saber pasar, pero no hay una señalización correcta que especifique la señalización, que se debe utilizar para cuando sí es seguro saber pasar. Nosotros queremos innovar las leyes de tránsito a partir de utilizar el dispositivo que nosotros creamos, que consiste en una luz LED intermitente verde en forma de flecha, que se ubicaría en la parte trasera del camión, entonces el camionero accionaría la luz cuando crea que el sobrepaso es seguro. Y así nosotros también queremos prevenir accidentes, como que la gente sepa una señal para no confundirse. Muy bien, continuamos con más información. Avar, el laboratorio del fin del mundo, hemos hablado en varias oportunidades sobre este particular. Hemos invitado a su presidente, al doctor Carlos López, que se acerque aquí a los estudios de TVP Noticias, para que también nos vaya contando cómo iba en las etapas de producción de los medicamentos del retroviral Atazanavil. Bien, ya se cumplimentó la primera etapa. Los remedios van a ser entregados al Ministerio de Salud de Nación y, por supuesto, se sigue investigando para poder comenzar a producir otros medicamentos. Hablamos con él. Muy contentos realmente con todo el plantel que forma parte del laboratorio del fin del mundo, ya que han puesto su mejor esfuerzo en superar, en adquirir conocimiento, superarse y seguir creciendo. Hemos terminado la primera etapa de la producción de 60.000 frascos de Atazanavil que van a ser entregados al Ministerio de Salud de la Nación esperando la materia prima para comenzar la nueva producción que va a ser mucho más grande porque va a ser alrededor de más de 100.000 frascos. Que esperemos también que en el medio de las tratativas que estamos llevando con distintos actores a nivel nacional, y me animo a decir internacional, podamos aumentar mucho más la producción y llegar a todo el mercado, no únicamente al mercado del Ministerio de Salud de la Nación, sino al mercado privado y al mercado exterior. Pudimos formar un equipo técnico muy bueno y esto, gracias al apoyo político, tanto de la legislatura como para la conformación de la forma que tiene el laboratorio, o sea, de la sociedad, el marco legal, y después todo el apoyo presupuestario que nos dio el Estado de Provincia del Fuego, esperemos que sea el inicio de una diversificación de la matriz productiva en Tierra del Fuego. Estamos trabajando en el desenvolvimiento de nuevos medicamentos para el año que viene. Muy bien, continuamos con más información. Y en esta oportunidad te vamos a acercar una nota que tiene que ver con un deporte. Un deporte que a lo mejor no está uno tan habituado. No digo tal vez a verlo, pero sí fundamentalmente a practicarlo. ¿Y cuál es la idea? Que los chicos se vayan acercando a practicar qué? El golf. Mirá. Temporada, los primeros días de octubre, inaugurando la temporada con el torneo Ciudad Ushuaia, precisamente por el Día de la Ciudad, y fue también un torneo exitoso, con participación de muchos jugadores. Seguimos con un torneo clasificatorio de parejas para el torneo del club, y tenemos un calendario y una agenda importante y nutrida con torneos, con auspiciantes. El fin de semana que viene tenemos Banco Tierra del Fuego, el próximo fin de semana la Copa Provincia Tierra del Fuego, la Copa Provincia, el Campeonato Provincial de Golf. Así que bueno, iniciamos toda una temporada que esperamos que sea exitosa. Tenemos también visitas de turistas jugando en la cancha más austral del mundo, lo cual es un agregado más a lo turístico de esto. Tenemos una acción social, una acción turística y social, porque bueno, hay jugando cerca de 80 personas en este momento. Este es un club abierto donde juega todo el mundo. El golf es un deporte como cualquier otro, se puede jugar, incluso nosotros apoyamos a los jóvenes con el préstamo de la indumentaria, de los palos, de las pelotas. Bueno, obviamente hay que tomar clases para poder venir, no hace falta asociarse inmediatamente, si a uno le gusta se puede asociar y está abierto a toda la comunidad, siempre hemos recalcado eso. Es un deporte, estamos en un predio que la municipalidad nos ha concedido y estamos en concesión, o sea que es un campo municipal de golf con gestión privada, una asociación civil sin fines de lucro, pero obviamente que está abierto a todos los vecinos de la ciudad que quieren practicar este hermoso deporte. Queremos que los chicos se acerquen, los jóvenes se acerquen, porque es un deporte que agrega muchos valores y muchos conceptos que son muy importantes para la vida. Aquí no hay árbitro, acá es autorregulable, autocontrolable, digamos, es un deporte donde tienen que guardar normas de conducta y bueno, la verdad que nosotros quisiéramos que todos tengan la experiencia de poder pasar por aquí. Lo que ofrece esta cancha realmente es espectacular, y bueno, de hecho tenemos la visita de turistas, de periodistas internacionales, donde hemos aparecido en revistas internacionales, porque guarda la característica de una de ocho canchas del mundo, como la más austral del mundo. Puede informarse por la página del ushuayagolfclub.com, ahí está toda la información, está el teléfono del profesional que brinda las clases, si no estamos aquí en el predio del golf, ruta 3 en el predio vecino al camping municipal y al trencito, de martes a domingo, entre las 10 y las 18 horas está el profesional del club, y bueno, le va a dar todas las normativas para poder incorporarse al club, empezar a hacer las prácticas pertinentes, y bueno, es un deporte como cualquier otro. Momento de las noticias nacionales. Se postergó huelga de alcance nacional, tras la falta de consenso en el consejo directivo. Con respecto a la oportunidad y conveniencia de un nuevo paro y la existencia de contactos informales con el gobierno, se decidió pasar un cuarto intermedio hasta la próxima semana. La necesidad de consensuar una posición común, llevó al binomio que lidera la central sindical a postergar la decisión hasta el jueves 8 de noviembre. El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, se presentará a prestar declaración indagatoria ante el fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, como acusado de ser el jefe de una asociación ilícita en el Club Deportivo Independiente. Autorizan aumentos a las prepagas. Así lo hizo a través de la resolución 262 barra 18, publicada en el boletín oficial con la firma del secretario de Gobierno de Salud, Adolfo Rubinstein. Con el próximo aumento, serán 5 las subas autorizadas en el año, igual que en 2017, a las prepagas. Teniendo en cuenta los incrementos de febrero, 4%, junio, 7.5%, agosto, 7.5% y octubre, 8%. Muy bien, llegamos al momento de compartir la primera pausa, pero claro, tenemos mucho más al regreso aquí, en TVP Noticias, edición del mediodía. Chau, boletos. Chau, boletos.